¿Qué es el cartel? promotor de los rompebloqueos y aquí está, yo no creo en el canal 41 Villamarista aquí está Salsa con Sangre aquí tenemos al gran Ondino a Ramoncito aquí está el comité central de Vigilia Mambisa y ahora todos somos Rocky aquí se encuentra Pepín Barona con la bandera al aire batiendo y aquí está la víctima de los hermanos al rescate la víctima de los cinco espías y de Juárez que pidió la libertad de los mismos Chivato esta es una panorámica de los Rocky que están hoy piqueteando a Miguel Bosé frente a las narices de Miguel Bosé en el El Night Center las banderas americanas, cubanas, hondureñas ecuatorianas batiendo batiendo a ese gran viento ese gran fresco que viene del mar lo van a cortar tienes cadera perpetua no te lo van a explantar se van a quedar aquí en Estados Unidos Miguel, sinvergüenza eso es para ti también descarado aquí se fría, se queda se queda en el medio ya está grabando bien estoy haciendo la introducción abajo fuera descarado sinvergüenza los espías se pudren en la cárcel sinvergüenza aquí tenemos a Nancy Tobías la Rocky número uno que ha cumplido con su promesa y ha venido aquí al piquete vis a vis Miguel Bosé Nancy cuando es cuando te te llenó en tu vida en tu forma de ser este este activismo tan bello tan hermoso tan militante que tiene con relación a la lucha contra el comunismo imagínate Manolito yo salí de Cuba en 1961 perdiéndolo todo perdiendo mi familia no cosas materiales sino espirituales entonces desde que estoy en New York que fui a vivir allá estoy luchando por la libertad del mundo a todas todas las manifestaciones que hacíamos en New Jersey en las Naciones Unidas en la quinta avenida a donde nos llamaban donde nos necesitaban ahí estábamos nosotros así que imagínate el largo historial que yo tengo luchando y con mis amigos de New Jersey de Unión de Reyes en el exil y aquí estoy porque veo que esto es una ignominia lo que está pasando estos artistas vienen acá a recaudar dinero para que ese dinero sea en cuenta del pueblo de Cuba Nancy hay una cosa interesante tú eres muy muy agresiva muy disciplinada en el Facebook y en el internet ya tu nombre vemos la reacción de las personas de todo lo que tú escribes y cómo lo escribes hay una cosa interesante yo creo que el Facebook y los blogs están contribuyendo enormemente a hacer trascender cosas que mira aquí todavía no ha llegado ninguna prensa y se le ha llamado a todos porque ellos quieren que esto no trascienda exactamente ahora la interpretación que tienes de que venga un Miguel Voce a Miami la tierra de Pablo de Armando de Carlos y de Mario no es un insulto no es una ignominia exactamente es un insulto es una vejamia para todas las atrocidades que están pasando hoy en día y desde 1959 en Cuba hay muchos muertos hay esa madre como la zapata que todas las cosas horribles que le están haciendo pero no solamente a ella desde 1961 en Cuba se está luchando luchando bien fuertemente y yo por eso mismo para no poder tener que ir a la cárcel tuve que dejar la universidad porque me pedían que fuera miliciana yo no lo iba a hacer por lo tanto eso fue un sacrificio para mí tener que dejar mi patria y toda mi familia todas mis amistades y desde ahí estoy luchando fuertemente para que haya un rayito de luz que se vea que Cuba pueda ser libre hay una pregunta que te hago porque hoy empieza esta cruzada nuestra con Miguel Bosé pero ya la semana que viene el próximo domingo van a estar los aldeanos Silvito el jueves en Las Vegas va a estar Silvio Rodríguez y posiblemente le den un Grammy allí va a estar también Miguel Bosé va a estar Juanes es decir que nosotros el mes de noviembre y diciembre vamos a estar enfrentando todo un grueso de de individuos que han enviado aquí para romper el bloqueo seguramente yo creo que este comienzo es muy importante que trascienda en el Facebook exactamente la entrevista que te estoy haciendo yo lo voy a hacer todo porque es como el kick-off es el comienzo de un gran debate una gran batalla que vamos a hacer los rockies para mí era la rockies número uno gracias gracias y yo he escogido he traído la canción porque encarna un vigor una fuerza la canción se llama rumbo a las nubes vamos a lograr las nubes vamos a alcanzar las nubes que es el título más lindo para esa canción de rockies y entonces bueno pues estaremos aquí vamos a ver la cantidad de personas que vienen pero no importa porque ya estamos recogiendo lo que está ocurriendo aquí exactamente tenemos que colaborar lo que se pueda y yo pues haré todo lo posible por estar contigo en todo lo que yo pueda y con mis amigos y mis compatriotas vamos a ver cómo se maneja porque yo creo que es hora ya de empezar a denunciar a Mega y a América si si porque ellos son los promotores ellos son los que están contribuyendo a que esta gente vengan aquí exactamente y es lamentable que pase por encima de toda una historia triste que ha ocurrido en Miami si así que bueno dímelo unas palabras aunque después te voy a seguir entrevistando pero para cerrar esta parte realmente tú crees que vale la pena el sacrificio que ha hecho tú tu esposo haber venido de Dejolvo en comparación como como el cubano en Cuba está viviendo en unas condiciones incrumanas todo lo que le están haciendo están matando los tienen dejados entonces lo que yo haga lo que pueda hacer otro cubano aquí no es nada en comparación con lo que ellos están pasando allá muchas gracias Nancy seguiremos todavía no hemos terminado que o no han llegado qué en la guerra no ha sido en la guerra cálida una guerra que pueda salir ¡Vamos a meter un tiro! ¡Vamos a meter un tiro! ¡Vamos a meter un tiro! ¡Vamos a meter un tiro!